El Colegio de Nuestra Señora de la Consolación Agustinas Misioneras de Valladolid con el vídeo Responsabilízate. Vamos a ver. Responsabilidad. Característica que tienen las personas que ponen cuidado y atención en lo que hacen y se esfuerzan por cumplir su obligación. Creo que esto sí es muy bueno. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Pero, ¿qué significa ser responsable? Llevo diez minutos y todavía no entiendo lo que es ser responsable. ¡Colega! Ya, te lo voy a explicar. A ver, espérate un segundo. Que tengo que hacer mis necesidades. Gracias. Eso es un clark miembro de cómo no ser responsable. ¡El compado! ¡Ah! Y os dije, ¿qué? Que por una fin mínima como esta, que quizá a ti te da igual, a eso sí me haces el aumento de la cadera. Ahora soy un tío. ¿Me necesitas el día? Pobre, pobre. Me haces la dieta, por supuesto. Ponte la mascarilla. Un otro. Bueno, mejor, pero bien en igual. ¡A la esperta! Buenos días, princesa. Así está bien. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué hacéis aquí? Bueno, yo venía un poquito a ayudar a estudiar los cinco temas que tienes para mañana. ¿Qué? 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 Yo nada, no sé. Ser responsable como que a mí no me debes. Entonces, yo sorprendí a mi pregunta como, ¿qué vas? Pero encima la vida. ¿Qué? ¿Qué? Ah, adiós. Adiós. Sí, pero, ¿de que me he sumido yo sin la responsabilidad? Esto es la responsabilidad. ¿Qué? 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 Recoge el premio Marina Arroy García, Carlota Pérez Bustos y Carmen Pérez Marmín Rujas, acompañada de su profesora Silvia Fernández. Entrega el premio, presidente de la Universidad de Costa Rica, Álvaro Pérez de Oro. Gracias. Aplausos. Aplausos. La profesora está ahí. Gracias. Bueno, buenos días. Primero de todo, agradecer este obsequio que nos habéis dado y ahora contar un poco en detalle cómo ha sido la elaboración del vídeo. Bueno, la verdad es que todo comenzó cuando nuestros profesores nos preguntaron si queríamos participar en un premio de valores democráticos. Y nosotras, ilusionadísimas por la idea, dijimos que sí. Tardamos unos días, o mejor dicho, unas semanas, en poder saber cómo íbamos a enfocar el tema. Era demasiado amplio y no sabíamos cómo abarcarlo en un solo vídeo. Pero teníamos una cosa clara. Queríamos hacer algo diferente. Queríamos destacar todos aquellos valores que nos habían inculcado nuestras familias y nuestro colegio y hacerlos todo lo mismo. Por ejemplo, a través del vídeo. El ejemplo de la anciana y del niño para respetar a nuestros mayores. Crear una convivencia pacífica a través del ejemplo de responsabilidad social. O mismamente el ejemplo de para poder esforzarte y conseguir tus objetivos con el ejemplo final. Tampoco debemos olvidar el impacto que ha tenido la COVID-19 en nuestra sociedad. Ha sido una situación muy difícil y veíamos necesario reflejar esta situación, ya que era la mejor manera de hacer un reflejo a la que era la responsabilidad social. Hoy estamos aquí gracias al triunfo de estos valores. Estamos plenamente agradecidas con todos los votos anónimos que hemos ido repitiendo. Además, porque así nos va a permitir ofrecer que a través de la simplicidad, esto va a traer consigo una grandeza si siempre se cumple un objetivo principal. Que es, como todos sabemos, hacer un mundo mejor. Debemos seguir creyendo en las personas y trabajar en equipo para que el lugar en el que nos ha tocado vivir sea más humano y, en definitiva, más responsable. Queremos agradecer al colegio por habernos apoyado en la elaboración de ese trabajo, a los profesores, a los compañeros, sobre todo a los presentes hoy aquí, y también a la Fundación Balsain y a la Fundación de Castilla y León, por haber fomentado el espíritu creativo de los jóvenes. Por último, todas nosotras queremos agradecer el apoyo de nuestras familias, ya que fueron ellas quienes nos dieron la idea para hacer el título del vídeo. Sin duda, no hay ningún otro que pueda representar mejor la forma en la que decidimos hacer la realización del vídeo. Buenos días y muchas gracias.